Gracias por ver el video. 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 制 sucede este video. Desculpe ver el video. Ismael arruinando. Gracias por ver el video. Cuando el video. Gracias por ver el video. dado para tener ese título de médico amado. Así es que, por otra parte, él confiaba en el Señor para recibir habilidades de la aplicación, en este caso, de los remedios naturales. Cuando el Señor le dijo a Ezequías, no sé si recordarás, que le iba a prolongar su vida durante 15 años, ¿verdad? Y como señal que se cumpliera la promesa, hizo que el sol retrocediera 10 grados. Qué impresionante, ¿no? O sea, llegar a ese punto de hacer un milagro tan grande es, más que nada, detener el tiempo y retrasarlo, pero en todo el mundo. Entonces, es algo muy llamativo, ¿no? Entonces, fenómeno natural que en otros lugares han de haber sorprendido, ¿no? Bueno, por otra parte, también la pregunta podría ser, ¿por qué no ejerció su poder restaurador directamente, ¿verdad? Dios sobre el rey. En cambio, le dijo que aplicase una pasta de higos sobre su llaga, ¿verdad? Y ese remedio, ese remedio natural que tenía la bendición de Dios, ¿verdad? Lo sanó. Entonces, ahí vemos el caso de que Dios utilizó un remedio natural para sanar a una persona, ¿verdad? En este caso, al rey, ¿no? El Dios de la naturaleza instruye al instrumento humano, ¿verdad? Si es que a nosotros, para que utilicemos ahora los remedios naturales, ¿verdad? Que están a nuestro alcance. La especialista en salud y nutrición, como les comentaba, la sirve de Dios, la hermana Ellen White, describe que podría seguir escribiendo infinitamente sobre el tema del uso de remedio, ¿verdad? Pero ella termina refiriéndose a algunos pocos casos, ¿verdad? Que algunos pocos casos, como el uso del carbón, que compartiré también en otra ocasión, o puedes ver el capítulo 30 también de este mismo libro, ¿verdad? Si es que en otra ocasión ella dice que todas esas cosas que enseñan que debemos ser extremadamente cuidadosos, ¿verdad? Para no aceptar ideas e impresiones radicales. Ella ha respetado las ideas concernientes a la medicación, ¿verdad? A base de drogas, ¿verdad? Lo que son medicinas. Pero aún en esto ella dice a un doctor, ¿verdad? Uno no siempre debe dar a conocer a sus pacientes, ¿verdad? Que descarta completamente las drogas, ¿verdad? Hasta que adquieran más conocimiento sobre este tema, ¿no? Con frecuencia usted se coloca, ¿verdad? En este caso un doctor, ¿verdad? Se coloca en una posición que perjudica su influencia y no proporciona ningún bien. Al expresar todas sus convicciones, ¿verdad? De este modo, usted aísla del pueblo. Usted debería modificar, le da a ella una instrucción. Sus intentos de prejuicios, ¿verdad? Esto lo describe en la carta 182, ¿verdad? O sea, ella refiriéndose a que, bueno, hay ciertos médicos que no aceptan el uso de remedios, ¿no? Entonces, ella le estaba, pues, pues, enseñando o, pues, no sé, si llamando la atención o algo. Pero dando a entender que ella estaba a favor de los remedios antes que las medicinas, ¿no? Claro que las medicinas son muy buenas también, pero si uno usa los remedios también, pues, se va a ayudar mucho porque viene la bendición de Dios, ¿verdad? En dado caso que no alcancemos para comprar una medicina o inclusive para ir a una hospitalización y todo eso, ella nos, la nutrióloga Ellen White, o la hermana White, nos habla acerca de cómo podemos emplear el uso de remedios, ¿verdad? Y que son beneficiosos, ¿verdad? Que traen la bendición de Dios y que nos pueden ayudar a sanar, ¿verdad? Así es que, y eso es el mensaje refiriéndose en este, referente al doctor, ¿verdad? Que no estaba de acuerdo con los remedios, ¿no? Con uso de remedios. Los remedios de Dios, vamos a hablar ahora. Hay muchas maneras, ¿verdad? De practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo, ¿verdad? Prueba. En este caso los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, ¿verdad? Que no recargarán ni debilitarán el organismo, ¿verdad? En este caso, el sistema inmune, exactamente por la fuerza de sus propiedades que tienen los nutrientes naturales, siempre van a ayudar al cuerpo, al sistema, a nuestro sistema inmune, ¿verdad? Así es que, por otra parte, el aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios, ¿verdad? Por cuya falta están muriendo millares, sin embargo, estos remedios, ¿verdad? Están pasando de moda para muchos. ¿Por qué? Porque su uso hábit, hábit, requiere un trabajo que la gente, ¿verdad? No aprecia. O sea que tal vez no, no, no quieren darse el tiempo para hacer un remedio, ¿verdad? O simplemente no, no lo aceptan, ¿verdad? Mucha gente no lo acepta. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y también un ambiente limpio y amable están al alcance de todos, con poco costo, claro, ¿verdad? Mientras que las drogas son costosas, ¿verdad? Las medicinas, los medicamentos son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen, ¿verdad? Así es que sobre el organismo. Y claro, esto fue del libro Joya de los Decimonios, del tomo 2, página 142, ¿verdad? Así es que en este caso el empleo de remedios sencillos, podemos ver que la naturaleza requiere, ¿verdad? Cierta ayuda para restituir las cosas, ¿verdad? De condición, a su condición de vida. Y es por eso que esta ayuda puede encontrarse en los remedios más sencillos, especialmente en los remedios, ¿verdad? Que proporcionan por la misma naturaleza, en este caso el aire puro y el conocimiento de la forma de vida de respirar, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver. El agua pura y el conocimiento del método correcto, ¿verdad? Que se debe, debemos aplicarla. La abundancia del sol en todas las habitaciones, es muy importante, en las habitaciones de la casa, si tal como es posible y el conocimiento acertado acerca de las ventajas que puede obtenerse con su uso, ¿verdad? Todos estos son medios poderosos y sobre todo eficaces, ¿verdad? Y sabes una cosa, el paciente que ha obtenido conocimiento acerca de la formación, ¿verdad? O la forma de comer y vestirse saludablemente puede vivir con bienestar, paz y salud. Y no se verán nada obligado a ingerir drogas ni medicinas, ¿verdad? Las cuales, en lugar de ayudar a la naturaleza, paralizan, ¿verdad? Sus poderes. Si los enfermos y los que sufren tan solo obraran, ¿verdad? Perseveradamente en la forma en que saben que deberían hacerlo, ¿verdad? Al utilizar el uso de remedios, ¿verdad? En lo que atañe a vivir, en este caso de acuerdo con los principios de la reforma por salud, entonces en nueve de cada diez sanarían, ¿verdad? En este caso de sus padecimientos o en los problemas que tenemos ahora, ¿verdad? En tiempo de pandemia, esto lo escribió en el libro Medical Ministry, ¿verdad? La hermana White, en la página 223 y también manuscrito 22, 1887. Pues bien, gracias por recibir este mensaje y quiero decirte que tengas mucha confianza en los remedios naturales. Sobre todo tienes que, antes que nada, tienes que analizar, tienes que investigar para qué propiedades tienes dichos nutrientes que vas a usar para el remedio. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque también si tú pones a hacer un remedio y, pero no puedes tener confianza de que es para cierto, para curar cierto problema de salud, pero si tú analizas, ahora que está más a la mano, el uso de la información, el acceso a la información, tú puedes investigar más a fondo acerca de este producto o de esta, lo que vas a utilizar para el remedio. Y quiero decirte, cuando tú seas consciente de lo que tú estás consumiendo, es mucho mejor porque tú tienes más credibilidad. Pero quiero decirte que ante todo, Dios ya dio una bendición a cada cosa, perdón, a cada, más bien, a cada producto que Él ha creado en la naturaleza. Todo tiene una bendición porque Él dijo que todo fue hecho en gran manera. Ahora lo usamos para nuestra salud y esperamos que también sea siempre de bendición para ti. Utiliza los remedios naturales, están a nuestro alcance, como dice el libro, que son el medio que Dios usa para sanar nuestras enfermedades. Saludos a Manuel Castro, gracias por recibir y sobre todo te invitamos para que compartas este mensaje, esperando que sea de bendición para tu vida y sobre todo que pueda ayudarte. Así es que se despide, sin más y sin menos, su amigo Manuel Castro.